Muchísimas gracias, vamos a comenzar con Alexson Suárez, quien fue el receptor y más valioso de este Partido de las Estrellas. ¿Cómo tuviste tu participación aquí con el conjunto de Boston en este Partido de las Estrellas? De verdad, yo le doy muchas gracias a la media rueda de Boston por haberme elegido como el jugador de las estrellas para este día tan importante para mí. Y de verdad, yo todas las gracias se las doy al Señor Dios porque Él es el que me guía siempre por el camino de bien y siempre yo estoy presente con mi familia porque siempre ellos son los que me apoyan y es toda mi motivación diariamente para seguir adelante con esto y ser grandes ligas, Dios mediante. Finalmente, ¿cómo fue tu experiencia en esta liga dominicana? Mi experiencia aquí es muy buena, gracias a Dios todo me ha salido muy bien como yo he querido y le voy a dar muchas gracias a la organización de Boston por darme toda la oportunidad para participar hoy en este evento.